La actividad científica y el impulso a la internacionalización se dan la mano en el último estudio desarrollado por el grupo de investigadores de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM. Nos metimos en un proyecto europeo, que es el proyecto BACCHUS, en donde se estaban estudiando la acción que determinados pétidos bioactivos, determinados alimentos, como pueden ser del mundo de los cereales, o del mundo de los lácteos, o del mundo de las frutas, y en este caso del mundo de la carne, podrían ejercer beneficios sobre la salud. Concretamente nosotros, dentro de la carne, nos encargamos de estudiar el efecto que el jamón, las carnes curadas, en este caso un alimento tan español, como es el jamón curado, con más de seis meses de proceso de curación, podría ejercer sobre la salud. Un trabajo centrado en el análisis del proyecto de curación, fase en la que se destruyen las proteínas y se generan péptidos bioactivos. En este caso nos interesaban determinados péptidos bioactivos que secuenciamos e identificamos en los jamones que nosotros estudiamos, fueron jamones que nos provieron del pozo, y que determinamos que contenían esos péptidos que, en estudios in vitro, se habían visto que bloqueaban a la enzima conversora de la angiotensina. Es decir, esto es, desde el punto de vista cardiovascular, es muy interesante, porque al bloquear a la enzima convertidora de la angiotensina, tenemos un efecto del bloqueo del sistema de renina angiotensina aldosterona. O lo que es lo mismo, uno de los sistemas más importantes en lo relativo al incremento de la presión arterial. En concreto, el equipo liderado por el doctor Avellán, estudió a un grupo de personas a las que se dio jamón serrano y jamón york para comprobar los efectos de cada alimento, solo encontrar los beneficios en el consumo del primero. He documentado con varios estudios de Holter de presión arterial de 24 horas y estudios bioquímicos en donde fuimos capaces de ver que el consumo diario de jamón en este grupo no les elevó la presión arterial. Esto rompe toda la estructura de lo que sabíamos, porque el jamón es un alimento muy nutritivo, pero que al mismo tiempo tiene unos beneficios cardiovasculares. Siempre se ha proscrito en la dieta del hipertenso al jamón por el alto contenido en sal que tiene. Muy bien, a pesar de comer un poquito más de sal, digamos que el beneficio, que los péptidos que tiene el jamón bloquean la enzima y bloquean el sistema de reina angiotensina y antagonizan el efecto elevador de la presión arterial que tiene. Conclusiones de la investigación de este grupo de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM, que ya se ha centrado en otras líneas de actuación relacionadas con la alimentación. Nuevos proyectos, en este caso relacionados con la influencia del jamón serrano en la bajada del azúcar y del colesterol.